Si os gusta la mitología, entonces al menos os tiene que sonar el concepto de las épicas. Las epopeyas, grandes composiciones literarias que cuentan las hazañas de los héroes. Las más conocidas son los ejemplos clásicos de la mitología griega, Eliada y la Odisea. Pero el primer ejemplo de este tipo de literatura no pertenece a Grecia, sino a Mesopotamia. Y no es solo la primera épica, sino que es considerado como uno de los ejemplos más antiguos de literatura que tenemos. Es el poema de Gilgamesh, aunque no siempre se llamó así. Al principio se usaba el primer título que se le daba a Gilgamesh en el poema, por lo que esta épica se podría haber llamado quien superó a todos los reyes o quien penetró en el abismo, pero no sé a quién se le ocurrió que usáramos el título más oso posible. Pero bueno, como su amor de título indica, cuenta la historia de Gilgamesh, al que también se llama el primer héroe de la historia. La verdad es que yo aprendí que Gilgamesh era el primer héroe antes de saber cuál era su historia o en qué consistían sus aventuras. Y bueno, conocía las historias griegas. Esperaba algo del estilo de las aventuras de Hércules, los viajes de Olvises o las batallas de la Ilíada. O al menos algo más abstracto, centrado en la religión, como las historias egipcias. Pero el poema de Gilgamesh es una historia genuinamente interesante sobre la amistad, el duelo y lidiar con la condición mortal de la humanidad, que me hace pensar que todos los acadios estaban deprimidos. Y esa es una de las razones por las que he decidido hacer esta historia en dos vídeos. Porque al sí, al menos uno de ellos tendrá un final feliz. Y también porque la historia es algo larga. Pero ya os advierto que al final de este vídeo os voy a dejar con el suspense. Bien, un poco de contexto antes de empezar. Gilgamesh es sumerio, es decir, que pertenecía a la primera civilización de Mesopotamia y fue un personaje real, rey de la ciudad de Uruk. Aunque para cuando se escribió el poema, la realidad histórica no les importaba y solo quedan algunos ecos. Los sumerios tenían sus propias historias sobre Gilgamesh, pero eran poemas sueltos o historias más aisladas. No es hasta más tarde cuando los paleobabilónicos deciden recoger las tradiciones sumerias y no solo ordenarlas, sino componerlas en un gran texto con una estructura y una idea central. Además, os advierto que el poema se ha conservado en tablillas de arcilla, pero hay fragmentos que están demasiado dañados para leerlos o directamente perdidos, por lo que puede que tenga que saltarme algunas partes porque no se ha conservado esa parte de la historia. ¿Claro? Vale, vamos con la historia. Pasad a la primera tablilla, que es solo una reafirmación de cuánto mola Gilgamesh, un rey que era dos partes dios y una mortal, y no intentéis aplicar aquí la lógica de los semidioses griegos, es algo totalmente diferente. Entramos en la segunda tablilla, donde la historia empieza de verdad. Aquí se introduce la idea de que, a pesar del destino que le espera, Gilgamesh no fue siempre un buen rey. De hecho, al principio de la historia, todo su pueblo lo odia, y lo considera un tirano. Era cruel con todo el mundo, pero particularmente con las mujeres, ya que su forma de torturarlas era ejercer el derecho de pernada. Es decir, yacía con las novias antes de que pudieran hacerlo sus maridos. Esto provoca que la gente se quejase de la crueldad de Gilgamesh a los dioses, y se quejaron lo suficiente como para que los dioses tuvieran que hacer algo. Anu, dios de los cielos, acudió a Aruru, la diosa madre, para crear un ser que se opusiera a Gilgamesh. Aruru hace lo que le ha pedido y coge un trozo de arcilla y lo tiró contra las estepas. Y la arcilla se convirtió en el hombre salvaje Enkidu, que obviamente, al haber nacido en medio de la nada y ser muy parecido a los animales, se dedicó a recorrer las estepas con las manadas de gacelas y comer hierba. No os preocupéis, el plan de los dioses funcionará, pero va a tardar su tiempo. Enkidu disfrutaba de su vida sin preocupaciones y sin hacer daño a nadie, corriendo por ahí con los animales, hasta que un día, mientras estaba bebiendo en un estanque, un cazador lo vio. Y quedó tan aterrado que se fue corriendo a contárselo a su padre. El padre del cazador le dijo cómo podían deshacerse de la criatura que le daba tanto miedo y que al parecer también había estado saboteando sus trampas y su plan era digamos que poco ortodoxo. Mandó a su hijo a la ciudad de Uruk para pedirle a Gilgamesh que le diese una hierodula, una prostituta sagrada, para ponerla delante del hombre salvaje, esperando así que Enkidu la tomara y esto, por algún motivo, provocaría que la manada con la que pastaba lo rehuyera. El cazador no cuestiona el plan de su padre y se va hasta Uruk donde Gilgamesh le entrega a Shankat y el cazador vuelve con ella al estanque donde había visto al hombre salvaje a esperar a que aparecieran y poder continuar con su plan. La manada tardó dos días en volver al estanque y en el momento en el que el cazador vio a Enkidu empezó a increpar a Shankat para que se quitase la ropa y le demuestre sus encantos a la bestia. Y Shankat está bastante tranquila considerando la situación. Sabe lo que ha venido a hacer y lo hace sin problema. En el momento en el que Enkidu ve a Shankat desnuda se arroja sobre ella y se pasan seis días haciendo sus cosas hasta que por fin Enkidu se cansa. Pero cuando va a intentar volver con su manada sale huyendo de él. Enkidu se quedó parado al ver que no podía acercarse a los animales y también porque hacerlo con Shankat también había tenido otra consecuencia el hecho de que ahora era inteligente. Sin tener demasiadas opciones volvió al lado de Shankat que le dijo que era un gran tipo y que debería dejar de correr por ahí con los animales y volver con ella a Uruk y de paso acabar con la tiraría de Gilgamesh. Enkidu accedió impaciente por pegarse con el rey aunque Shankat lo advirtió de que Gilgamesh era un rey y los dioses estaban de su lado. Mientras tanto en Uruk Gilgamesh estaba teniendo sueños muy raros. En uno veía como un trozo de cielo le caía encima y no podía levantarlo. Pero al mismo tiempo todo el mundo incluido el propio Gilgamesh adoraban a este trozo de cielo caído y tenía otro sueño en el que un hacha también caía del cielo y de nuevo todo el mundo parecía querer mucho a esta hacha. La madre de Gilgamesh Ninsun lo cual es el nombre de una diosa pero en el poema actúa como humana interpretó sus sueños y le dijo a su hijo que no tenía de qué preocuparse porque significaban que pronto llegaría a Uruk alguien de gran poder que sería su compañero y que nunca lo abandonaría. Gilgamesh se alegra de oír la noticia de que por fin va a tener un amigo y un consejero igual que él. Volviendo con Enkidu Shankat lo viste con parte de sus vestidos y lo lleva primero al campamento de unos pastores donde Enkidu se queda fascinado al ver la comida de los humanos especialmente el pan y la cerveza de la que se bebe siete jarras y se puso muy contento. También empezó a vestirse como un hombre y ayudar a los pastores protegiendo a los rebaños contra lobos y leones y al parecer pasa un tiempo con los pastores pero no está muy claro cuánto porque faltan algunas líneas del poema. Un día mientras estaban en un banquete Enkidu vio a un hombre que básicamente está aquí para volver a poner en marcha la trama de la historia. Cuando Enkidu le pregunta dónde va con tanta prisa el hombre le contesta que se dirige a una boda ya que es el encargado de organizar los banquetes pero también se queja de que en Uruk todas las bodas acaban fastidiadas por culpa de Gilgamesh que fuerza a la novia acostarse con él antes que con el novio. Al parecer esto le recuerda a Enkidu cuál era el motivo de que hubiera de seguido a Shakmat hasta la civilización y salió corriendo hacia Uruk. En el momento en el que entra en la ciudad todo el mundo parece entender que este tipo ha venido a acabar con la tiranía de Gilgamesh. Mientras tanto Gilgamesh iba tan feliz hacia la boda pero Enkidu le cortó el paso antes de que pudiera entrar en la cámara nucial y obviamente empezaron a pegarse y a romper cosas. Después de una larga pelea por toda la ciudad que hizo que temblaran los muros Gilgamesh se dio por vencido. Pero Enkidu se había quedado impresionado por la fuerza y la resistencia de Gilgamesh y después de que su madre le reproche por haber sido un tirano los dos se abrazan como hermanos y a partir de este momento Gilgamesh es un rey bastante bueno y Enkidu es prácticamente un hermano para él. Pasan un tiempo juntos en la ciudad de Uruk hasta que Enkidu empieza a aburrirse así que a Gilgamesh se le ocurre irse de aventuras juntos. En concreto viajar hasta el bosque de los cedros que protege el monstruo Jumbaba para matarlo y cortar la madera de los cedros. Esta es una de esas partes del poema en la que se ven los ecos del Gilgamesh histórico ya que la necesidad de cortar madera tiene que ver con la madera que se necesitaba para hacer las construcciones monumentales que se construyeron durante el reinado de Gilgamesh. Enkidu no cree que esto sea tan buena idea como le parece a Gilgamesh porque él ha vivido cerca de dicho bosque y sabe lo peligroso que es pero Gilgamesh acaba convenciéndolo y los dos se van a recoger sus armas. Cuando el resto de la ciudad de Uruk se enteró de la aventura de Gilgamesh el consejo de ancianos también quiso advertirlo del peligro pero Enkidu y Gilgamesh están convencidos así que después de rezar a Shamash un dios del cielo protector de la dinastía de Gilgamesh y de que la madre de Gilgamesh le encargue a Enkidu asegurarse de que no le pase nada a su hijo los dos cogen sus armas y se van hacia el bosque. El viaje es largo y cada noche Gilgamesh se levanta sobresaltado por algún tipo de sueño extraño pero Enkidu siempre le asegura que los sueños son buenos augurios de que conseguirán matar a Humbaba. Cuando por fin consiguen llegar al bosque a Enkidu le vuelve a entrar miedillo porque conoce el bosque y sabe de lo que es Campaz Humbaba y que hay muchas posibilidades de que los mate. Pero Gilgamesh le da ánimo y cogidos de la mano entran en el bosque donde acaban por encontrarse a Humbaba y tienen suerte porque solo lleva una de sus protecciones en vez de las siete que suele llevar normalmente. No está demasiado claro que son estas protecciones las llaman sus terrores y a veces se traducen como corazas. Bueno y hemos llegado a la parte donde debería contaros la batalla de Gilgamesh y Enkidu contra Humbaba pero hay muchos fragmentos perdidos por lo que os vais a tener que conformar con un resumen muy resumido. Gilgamesh y Enkidu llevaban sus armas untadas con veneno y se enfrentaron a Humbaba que los insulta y los llama idiotas por haber venido a luchar contra él. Gilgamesh y Enkidu se van dando ánimos entre ellos y recordándose que solo juntos pueden vencer al monstruo y la pelea dura un tiempo provocando que cordilleras de montaña se separen hasta que Shamash decide intervenir y desata una tormenta contra Humbaba que lo dejó atrapado entre los vientos e indefenso ante las armas de Gilgamesh. Humbaba intentó pedir clemencia a Gilgamesh y a Enkidu diciéndoles que les dejará coger toda la madera que necesiten del bosque pero Enkidu aconseja a Gilgamesh que lo mate de todas formas. Muerto el monstruo talaron los árboles que querían y Enkidu aprovechó para hacer una puerta como regalo para el dios Enlil caudillo de los dioses y señor de los vientos que era el que había colocado a Humbaba como guardián del bosque de los cedros y al que puede que haya encabreado un poco. Gilgamesh también coge la cabeza de Humbaba y vuelven siguiendo el Euphrates. De vuelta en Uruk Gilgamesh se arregló lavándose el pelo y poniéndose ropa limpia y al parecer estaba tan guapo que llamó la atención de Ishtar la diosa del amor que se presentó delante de Gilgamesh y se ofreció a él. Pero esto no emocionó demasiado a Gilgamesh ya que todos los seres a los que había amado Ishtar habían acabado bastante mal y por bastante mal me refiero a que todos son torturados o transformados en algún tipo de animal por lo que Gilgamesh la reniega. Ishtar insultada y furiosa se va al cielo a llorarle a su padre al que convence de que cree un toro del cielo que mate a Gilgamesh. Ishtar lleva el toro hasta Uruk donde empieza a sembrar el pánico hasta que Enkidu y Gilgamesh llegan para plantarle cara y también hay un montón de fragmentos perdidos sobre esta pelea. Pero al final Enkidu logra sujetar al toro bastante tiempo como para que Gilgamesh le clave un cuchillo entre los cuernos y lo mate. Le ofrecen su corazón a Shamas y mientras Ishtar sube a las murallas de Uruk para maldecirlos por haber matado a su toro. Pero antes de que pueda hacerlo Enkidu le arranca una de las patas al toro y se la tira a Ishtar a la cara. Después montan un desfile y una gran fiesta en el palacio real para celebrar la victoria de Gilgamesh y Enkidu sobre Ishtar lleno de bailes y canciones. Pero esa misma noche mientras todos dormían Enkidu salió de su cama para despertar a Gilgamesh y contarle que había tenido un sueño en el que los dioses discutían sobre él. Y ahí es donde voy a cortar. Si no conocéis la historia y queréis saber qué pasa a continuación la verdad es que no es demasiado difícil averiguarlo pero también podéis suscribiros para averiguar la deprimente segunda parte de esta historia cuando vuelva a cubrir la historia de Gilgamesh y descubrir por qué la primera traducción de este poema se tituló El relato caldeo del génesis y mientras tanto además podéis seguir aprendiendo sobre otras mitologías. Bueno espero veros en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!